Un hombre herido y otro muerto es el saldo que dejó el ataque al interior del Panteón Sur, mientras se llevaba a cabo un sepelio, hechos suscitados la tarde de este martes. El hecho se suscitó aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego al interior del Panteón Sur, por lo que al sitio llegaron elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano quienes ingresaron al lugar. En el sitio personas dieron a conocer a los elementos que dos personas resultaron heridas pero fueron trasladadas por sus propios medios en un vehículo particular al Hospital General, sin embargo se supo por fuentes cercanas a este medio de comunicación que uno de ellos murió al llegar al nosocomio. Para Vía Noticias, con información de Blanca Mireles.